Saludos aquí es Bryson, una vez más con Shantai Help Genihiro, la vez pasada estuvimos repitiendo un nivel, trataré de no hacer eso mucho porque si no se pierde el chiste, entonces procedamos al siguiente nivel, la vez pasada pude comprar armadura y un ataque más veloz, ¿tú qué? Ok, él no es una chica. Es un poquito sensitivo. Bueno, ya sabemos quién va a morir primero. Algo se puede hacer con esos solicitos, estoy seguro. Y seguramente hay forma de subvergirme. Ok, ok. Pon atención. Si no, ¿cómo? Queremos el primero. Y se va. Ok, tres golpes. Puedo asestar quizás dos. Y me retiro. Ok. 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 Achir. Ay, hay algo, pero seguramente no puedo pasar, ¿no? Hasta que tenga la habilidad correcta. Nada bastante raro. Me pregunté, ¿qué será eso? Digo, ya sé que son bloques que se rompen, pero ¿para qué servirán? Me quise atascar y no me salió Aún así maneja en exploración adentro de los niveles ¿Cuándo está bien? Si no sería demasiado sencillo o sin chiste Sube Yeah Probablemente me voy a tener que bajar y regresar Pues bajemos, total Uy Sáltale No quiere Ah, mira Bueno, creo que vine para acá Aunque creo que todavía no puedo pasar por aquí Y ahí hay otra cosa Creo que esto todavía no lo puedo romper, así es que Pero sigamos Wey, me cayó hasta el principio Parece que tiene unas CJ Ya sé que es su tiara, pero pues parece eso Parece que es por aquí arriba, así es que Well Yo juraba que me pegaba Hey, ahí hay una cosa Ahí hay varias cosas Ok, entonces es por aquí Nada interesante allá arriba Uy, no, no llego Y ahí hay algo, pero todavía no llego Son bastantes zonas bloqueadas por habilidades No estaba tan perdido Eso no lo puedo romper Oh, ok Eso es un cocodrilo Supongo que sí tengo que subirle Ah A la fuerza ¿Están convirtiendo en sirenas? Ok, qué raro Según yo así no es como funciona esto Pero bueno Uh Y ya va ¿Y por qué algunas sigue otras, no? Ahí algo me hace falta definitivamente Ok, eso fue suerte Ok, eso fue suerte Lo que sí al parecer aquí también es el complejo de Link Es un jarrón Es un jarrón, destruyelo ¡Uy! Carajo Ok, no, aquí al parecer es algo hacia abajo El juego se va complicando El juego se va complicando El juego se va complicando Oh, ok Oh, ok No se me había ocurrido que ese podía ser Traspasable Wow, wow, wow Y aquí No sé, sabía Listo Supongo debería de irme con todo Y la me lleva Listo 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 Listo